La-la, la-la-la-la, la-la-la-la-la-la Ya no estás tú viendo Siempre estoy tejiendo Tejiendo, ento, ento Siempre estoy tejiendo Tejiendo ¡Oh, no! ¡Me robaron mis calcetines! ¡Ay, no! ¡Un momento! ¡Tú no usas calcetines! ¿Qué? ¡Nos usó cortos! ¡Debemos hacer algo! ¡Alerta roja, muchachos! ¡Emergencia de calcetines! ¡Mañana todos tendrán un nuevo par de calcetines! ¡Buenas noches, pequeños! ¡Buenas noches, pequeños! ¡Buenas noches, pequeños! ¡Atraparé ese ladrón de calcetines! ¡Oh! ¡Está listo! ¡Bien! Todos tenían dos. Pero tú solo querías uno. Así que seguiste robando y robando como una enfermedad. Enfermedad de calcetines. Hasta que dejaste a todos en el mundo con un calcetín. ¿No es así, amigo? Yo, 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 ¡confieso! ¡Me bebí toda la leche del cartón de Mickey! ¡Y la ensalivé! Ya, ya, Goofy. Oye, ¿alguien cocina pescado? ¡Oh, no! ¡Me robaron mi calcetín! ¡Oh! ¡Oh! Bien, muchachos. ¡Tras él! Pedro, ¿por qué robaste esos calcetines? ¿Sabes lo difícil que es encontrar un calcetín para esto? Busqué durante años, pero nada me queda. Así que me dije, si no puedo tener dos calcetines, ¡nadie los tendrá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Tum, tum! ¡Oh, gracias, Minnie Mouse! ¡Vayan, sean libres! ¡Vayan, sean libres! ¡Oh! ¡Mmmmm! Ahora que tengo un calcetín, haré lo que siempre quise hacer. ¡Robar bancos! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡A�! ¡Ahh! ¡Ahh! CC por Antarctica Films Argentina